Querida niña, tu sangre me vida, te veo crecer Descubres el mundo frente a ti, caminas torpe y feliz Con cada paso te haces más fuerte, te alejas de mí Mi corazón se pregunta, ¿cómo será mi camino sin ti a mi lado? Somos dos, somos una, las reinas del mundo Bajo el cielo y la luna, baila conmigo, amor Mi tesoro más hermoso A veces quisiera detenerte el tiempo De poder volver, regresar a tu primer día Cuando descubrí tu cara, recuerdo tu llanto, mi alegría Este amor tan profundo, que tiene raíces en el alma Y que sigue creciendo, contigo, a mi lado Contigo, a mi lado Somos dos, somos una, las reinas del mundo Bajo el cielo y la luna, baila conmigo, amor Mi tesoro más precioso Querida niña, milagro de mi vida Llegará el día donde dejaré mi cuerpo Seré nada y todo No sé qué recuerdos guardarás de mí Espero transformarme en el viento de tus velas Y la voz que te consuela Den trom, den trom, de ti Den trom, de ti Den trom, de ti Diti, maman, papa, Mimi Es que de ma famille, je vous aime beaucoup Diti, maman, papa, Mimi Subtitulado por B Moscou Abismo 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 Gracias por ver el video.